México es uno de los países más hermosos de toda América, con una población tan estupenda que te hará enamorarte cada día más de su cultura. Asimismo, por algo que también es muy conocida dicha nación, es por su deliciosa cerveza, nicho del cual profundizaremos más el día de hoy. ¡Bienvenidos a XTTB! Hoy te traemos las 10 cervezas mexicanas más famosas. Antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más que decir, comencemos. Número 10. Sol. Cerveza Sol es el nombre de una cerveza mexicana del grupo cervecería Cuauhtémoc Montezuma, fundada en la Ciudad de México en 1899. De características claras del tipo lager, poco amarga con un grado alcohólico de 4.2 grados GL y 129 calorías, desarrollada en la Ciudad de México por la extinta cervecera El Salto del Agua. Su sabor y el significado universal de su nombre le han permitido incursionar en más de 50 países desde América, principalmente América Latina, hasta Europa, Asia y el Medio Oriente. Número 9. Bohemia. Conocida popularmente como Bohemia, es una cerveza tipo Pilsener, de estilo rubia, muy parecida a la cerveza Presidente. Es una de las cervezas con más contenido alcohólico en su tipo. Se comercializa en una botella marrón y en el 2014 se lanzó una malta elaborada con cereales importados. Bohemia especial se lanzó en la década de 1980 y desde entonces su cuerpo y sabor le han posicionado entre las preferidas del consumidor mexicano. La excelente calidad de esta cerveza hizo que poco tiempo después de ser lanzada se le concediera la medalla de oro por calidad mundial. Número 8. Pacífico. La mexicana cerveza Pacífico pertenece a Grupo Modelo, la compañía cervecera fundada en 1925. Pacífico es la marca líder del grupo al noreste de México. Una cerveza Pilsner, ligera, con un 4,5% de alcohol por volumen. La historia de cerveza Pacífico comienza en Mazatlán, a principios del siglo XX, desde el año 1985. Esta cerveza mexicana se exporta a su país vecino, Estados Unidos. Los resultados de esta exportación son significativos para la marca. Las instalaciones de Pacífico siguen funcionando en la región que la vio nacer, más concretamente en Sinaloa. Número 7. León. León es una cerveza tipo Múnich, de color ámbar oscuro con gran aroma y cuerpo, en la que se mezclan agradable dulzura y suave amargor, acompañados de una blanca espuma. León es la cerveza oscura para gente joven y se ha convertido en una nueva con un gran sabor. Contiene 4.5 grados de alcohol. Cerveza León nació a principios del siglo XX en el sureste de México y ha conquistado a través de los años los paladares de otras zonas del país. Número 6. Modelo. Modelo especial es una lager mexicana ultra refrescante en un formato de botella muy original. Cuando se vierte en un vaso, revela un vestido amarillo anaranjado coronado por una hermosa espuma blanca. En nariz libera aromas de cereales, maltas y especias seguido de notas cítricas y un golpe a caramelo sutil, crujiente, espumosa y bien equilibrada. Es una cerveza que se puede disfrutar en cualquier momento del día. Número 5. Indio. Cerveza Indio es el nombre de una cerveza mexicana de la cervecería Cuauhtémoc Montezuma, creada en Nuevo León, México, en 1893. Originalmente fue llamada Cuauhtémoc, inspirada en el último emperador azteca, con su imagen en la etiqueta, y fue a partir de que la gente solía referirse a ella como la del Indio que en 1905 cambió de nombre a cerveza Indio. Número 4. Cerveza Pilsner Plata. Es una cerveza lager de color dorado, clara y brillante, cuyo perfil aromático destaca el lúpulo noble más que a la malta. El cilantro da un toque de frescura y su sabor se suaviza gracias al maíz y el agave azul que la componen. Maneja el mismo grado alcohólico de 4.1% y color claro. Tiene tres presentaciones, latón de 473 ml, media retornable de 325 ml y caguamón. La marca decidió crear esta variante al saber que un 20% de las y los consumidores de cerveza en México prefieren cerveza oscura y el otro 80% la clara. Por cierto, si te está gustando el video no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video. Continuemos. Número 3. Victoria. Fue fundada en Málaga, España, por Luis Franquelo Carrasco el 8 de septiembre de 1928, festividad de la Virgen de la Victoria, de la que toma su nombre. Su primera factoría estuvo ubicada en el barrio de El Perchel. Esta fábrica con 85 trabajadores y el maestro cervecero alemán Heinrich Dietz tenía una capacidad de producción diaria de 15.000 litros que se distribuían en Andalucía y en el vecino país de Marruecos. Durante la guerra civil española se atacó a varias industrias de Málaga, entre ellas cerveza Victoria. Afortunadamente, los daños en la maquinaria y recursos de la fábrica no fueron importantes, aunque sí provocaron el cierre provisional de la misma. En febrero de 1937, la fábrica pudo retomar su actividad y será a partir de esos años cuando empieza para la producción de cerveza Victoria una etapa prolífera con Antonio Ranea, antiguo maestro cervecero de la cervecera competidora, la Mediterránea, como encargado de las bodegas. Número 2. Tecate. Seguramente si escuchas el nombre de Tecate, lo primero que venga a tu mente es la cerveza, pues tal vez son pocas las personas que relacionan el término con el pueblo mágico Tecate, que está a aproximadamente 30 minutos de Tijuana, en Baja California. La localidad fue fundada en 1888 e inicialmente en el lugar solo había ranchos y haciendas, su única actividad era la agrícola y solamente conocían la malta, aunque no producían cerveza. Tecate posteriormente empezó a cultivar lúpulo, liderando en la actividad en la República Mexicana y sentando las bases para la producción de la primera cerveza 100% mexicana. Fue en 1944 cuando oficialmente surgió la cervecería, que tomó su nombre de la localidad. El nacimiento de la industria cervecera en el pueblo ocasionó que esta actividad tomara relevancia, ya que generó un crecimiento económico. En 1954 la cervecería Tecate fue comprada por el grupo Cuauhtémoc Montezuma, lo cual ayudó a que Tecate se posicionara como la segunda marca más importante de México. La relación de la empresa con el pueblo ha sido clave desde su fundación, no solo porque la cerveza es parte de la historia moderna de Tecate, sino porque existe un programa social que se llama Vecino Tecate y que apoya a personas que viven en los alrededores de la planta. Número 1. Corona. No hay mucho que decir sobre esta cerveza, porque seguro que ya la has catado en alguna ocasión. Comercializada en España hasta hace poco como Coronita, Corona es la cerveza estrella del grupo mexicano Modelo, siendo la cerveza más vendida del mundo desde 1925. Siempre es servida con un gajo de lima, lo que potencia su sabor. No obstante, no la verás mucho por Riviera Maya ni en otras ciudades de México, ya que no suele consumirse por los locales. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.